¿Qué pasa si el mosquito Aedes aegypti? Porque lo principal para evitar que esta enfermedad se disemine es la eliminación del vector, en este caso el Aedes aegypti. ¿Y cómo es la mejor manera de eliminarlo? Evitando que nazca. Si tenemos reservorios donde las hembras de Aedes aegypti colocan los huevos y esos huevos toman contacto con el agua, por ejemplo ahora después de una lluvia, tenemos en 7 días la presencia del vector volando. Entonces lo más sencillo es evitar que ese vector nazca, que esto se hace eliminando los criaderos. O sea, ante la presencia de un criadero, por ejemplo un recipiente que quedó en el patio, con agua por la lluvia, lo que tengo que hacer es o eliminarlo definitivamente o tirarle el agua, cepillar los bordes, o sea evitar que si hay huevos, esos huevos alcancen el estado adulto y ya una vez que están volando es más difícil controlarlo. Lo más importante, lo vital es eliminar los criaderos, porque si no tenemos mosquito no tenemos propagación de la enfermedad. Y esto se ha ido instalando cada vez más la cantidad de vectores en ese sentido y con lo cual también el número de casos. El vector, el mosquito se desarrolla intradomiciliariamente, o sea la mayoría de los reservorios están en cada uno de los domicilios, en los patios, tapita, cacharro, vasija, recipiente con pared en donde pueda alojar agua, sobre todo agua limpia. Por eso es importante que no permanezca ese agua estancada por unos días, tratar de vaciar eso, de mantener limpios los patios. Los casos que hay están en Santa Fe y en Rosario y son con antecedente de viaje al Chaco, donde sí hay casos de dengue y ya está circulando el virus. Esta es la época donde empieza con mayor efervescencia a haber mosquitos que transmitan la enfermedad y además todas las temperaturas, que si bien hoy está fresco, en 3-4 días vamos a tener las temperaturas óptimas para que el mosquito se desarrolle. Si quedó agua y está el huevo, bueno, empezamos con el ciclo. Y si se presentara un portador de la enfermedad, en su periodo de estado, un mosquito ahí desde allí lo pica y empieza a replicar la enfermedad. Entonces eso es lo importante, tener en cuenta que estamos en el momento en que tenemos que eliminar los criaderos. Primero, nosotros preguntamos mucho si fue o no a una zona endémica o una zona donde se sabe hay dengue. Porque el periodo de incubación se puede extender hasta 15 días. Entonces siempre volvemos y repasamos a ver en los últimos 15 días qué fue lo que hizo la persona. Porque puede empezar luego de esos días de incubación con fiebre muy elevada, generalmente de 38 grados o más, mucho malestar general, dolor de cabeza, dolores articulares, dolores musculares, decaimiento. Puede aparecer dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Pueden aparecer también erupciones en la piel, lo que se llama un rash cutáneo. Bueno, y ya en el peor de los casos, si no hay una buena evolución, ya sangrado, sangrado de encías, sangrado de nariz. Que eso es por la baja de plaquetas que produce el virus en estos casos. El año pasado nosotros registramos 195 casos confirmados, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico. Esos casos se registraron entre el 27 de febrero y el 21 de junio. Probablemente haya habido algún otro posterior, pero bueno, ya no concurrió a la consulta y no pudimos evaluarlo. No hubo casos graves, pero sí la gente que tuvo dengue manifestó haberse sentido peor aún que cuando tuvo COVID. Ese decaimiento general, incluso gente que le duró mucho tiempo. Nosotros tenemos compañeros en la municipalidad que tuvieron y realmente manifestaban muchísimo cansancio. Les costó mucho recuperarse y esa era la comparación que se hacía, ¿no? Aparentemente, bueno, ha venido como hubo varios años que no hubo, vino con mucha fuerza. Lo importante es que las personas consulten, que no se queden en la duda, porque bueno, al no estar protegido, o sea, una persona con dengue, cursando dengue, debe estar protegida con repelente para que más mosquitos no la piquen y sigan replicando la enfermedad. Entonces, al no ser diagnosticada, la persona no lo sabe y bueno, la enfermedad se puede seguir difundiendo.